Tenemos 27 minutos de este, que es el primer tiempo a M950, Radio Belgrano, 0 para Olimpo, 0 para Boca. 27 minutos, toman, tocarrera, aparece Fernando Gago y también está el jugador de Boca, Carrizo. Para llenarse la boca de gol aparece Torciguieri, para llenarse la boca de gol y sacarse la espuma de la boca y cata día. El centro que llovió viene de agua arriba y cata, pero antes saltó muy grave. ¡Penal! ¡Penal, penal, penal! ¡Penal con la Boca! ¡Era cantado el penal! De Furios contra el Cascadillas se manotearon todo el tiempo. Furios y el Cascadillas manoteándose por todos lados, lo vio el Chenique, se lo cobran a Furios. ¡Penal, penal, penal, penal! ¡Penal con 27 de todo! La verdad que vino el centro de Carrizo, estábamos siguiendo la pelota y no lo vi. Así que ahora vamos a ver en la repetición. El Chenique marcó claramente por el equipo que se toca que tiene disminuciones, pero que todavía no se ha molestado en ningún juego para dentro del Chenique, porque eso me dijo Lore Quiroga. Acá el penal se lo cobró a Furios, discute con el Chenique. Es lo que estaba hablando, Bruno Marcaba, Alcata. Es Alcata Díaz que no le dejaba correr, no le dejaba acercar y cobra el penal. A veces no lo cobra, ¿eh? Estoy sincero, es una jugada más que la que hay en el fútbol argentino todos los días. Tomando carrera, Fernando Vago. Sorpresivo tiro penal que le pertenece a Boca, Fernando Vago para tomar carrera. Miro el cronómetro, 28 minutos, un gallito penal para Boca. Contra el arco de Casabarilla. El Chenique dice no se adelante. Tomando carrera aparece Fernando Vago. Juan Fernando Vago con manos en la cintura por el primer gol de Boca. Subí la radio si nos estás escuchando. AM950 Radio Belgrano, punto del dial. Boca cero, limpo cero. Y tiro penal para Boca. Bagago con la pelota. Juan Fernando llegó, le pegó. Guada, 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 guada. Gol de Boca, de Boca, Fernando Dado, tomando carril en el punto del penal, feliz, 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 feliz por el gol de Boca, lo abrazan, lo saludan a Cococho, se le sube a Caballito, Dado para festejar el gol de Boca, 2 a 1, Olimpo 0, poneme la musiquita de ataque, un nuevo campeonato se viene para Boca, poneme la musiquita, esta es la musiquita losquera, que se viene por este campeonato, Boca 1, Olimpo 0, con este equipo de tengo más sueños que el Torquín, Boca 1, Olimpo 0. Me quedó Gabo con tranquilidad, con clase, con calidad, como lógicamente lo puede ser Gabo, que no lo hizo, sin estar penales, lo quitó muy bien, a la derecha de Champagne, se tiró para la izquierda, pero la soltó como una nadie, me la tocó a la pelota, Boca 1, Olimpo 0, más que nada por lo que hizo durante el partido, el final, acá nosotros somos sinceros, a mí me quedó como algo más que ocurre siempre en un área, no vi que fue tan alegoso lo de Julio contra Cantadilla. A las 7 de la tarde también estamos en vivo por FM, tiempo 88.5 en Bradal de todas las horas, correr para Olimpo de Bahía Blanca, el 7 a costa tomando carrera, el centro que lloverá contra el área de Agustín Garigón, atento el arquero de Boca, algo el Chenique le está diciendo aquí a la Torcilleri y a Cobo, le llama la atención a Cobo y a Torcilleri, ojo Torci, ojo Cata, el córner de 7, llueve la costa, viene al centro, gol de Olimpo, el 18, Blanco, de cabeza, ¿cómo se durmieron, viejo? Gol de Olimpo, de Bahía Blanca, el centro que llovió, el córner y el nudo borriano de Boca, los goles que llevan sobre los finales de la primera etapa, algo recurrente que le viene pasando a Boca en los últimos tiempos, los goles vienen siempre sobre el final de los tiempos, ahora le tocó al 18, Blanco, convertir de cabeza, la puso contra el ángulo, y ya estajable para Agustín Orión, ¿de quién era esa marca? No lo sabemos, empata Olimpo de Bahía Blanca el partido, minuto 43 del primer tiempo, ahora las cosas, 1 a 1. Lo hizo el profecón también en la previa, en la apuesta, la pelota parada, Olimpo, el tiro de esquina, apareció Blanco, para mí lo anticipó Caleri, y con eso empató el partido, no había llegado, ya alguna vez también con otra parada, apareció el gol de Blanco, 1 a 1 del partido, donde Boca estaba cerca del segundo, ahora Olimpo lo empata en este momento. Más de los ex-Boca por el mundo, el chipper Roberto Colauqui ingresó a los 64 del Global, en el empate del AEK, ante el Leo Salamiz. Apoyando la campaña de Boca, C.O.K., sindicato del empleado de Comercio Zona Oisti, Julio Rubén la misma. Palacio, Palacio, por el gol, Palacio, por el gol, Palacio, ¡Gol! 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 ¡El picante Palacio! ¡Palacio! ¡El picante Palacio! ¡Se metió en el área un rebote! ¡Gridó como perro debajo de la mesa Palacio! ¡Pero definido con la tranquilidad de un asesino en serie! ¡Palacio enfrentó al arquero cara a cara! ¡Le puso cara de gol! ¡Cara de gol para Palacio! ¡Feliz! 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 ¡Espapó de la marca Palacio! ¡Sombrero de hizo furio! ¡El tucumano! ¡El tucumano Palacio! ¡Y el picante metiéndose en el área! ¡Cuando nos mirábamos todos! ¡27 minutos! ¡Cuando parecía que no se podía romper el arco del héroe! ¡Yampán! ¡Apareció Palacio y ganó un rebote! ¡Boca 2! ¡Golín por 1! ¡Con 29 minutos del segundo tiempo! ¡El momento más difícil del partido! ¡Con muchos errores! ¡Con la presión de la gente que Boca debía ganar! ¡Se equivocó el arquero de Bahía! ¡El arquero de Olimpo! ¡Sacó mal! ¡Atento Palacio que no tenía un buen partido hasta el momento en el que había engasado! ¡Se metió! ¡Rogó la pelota! ¡Alejó un sombrero de furios! ¡Y ante la salida de Champán la puso contra el palo! ¡Por lo menos la luz de esperanza de Palacio le permite a Boca ganar 2 a 1! ¡Estar más tranquilo en un partido que es complicado, que es difícil y que Boca no le encontró a la vuelta! ¡Fundamentalmente arriba no le encontró a la vuelta! Boca manejó la pelota siempre, le faltó punch! ¡Palacio aprovechó el error, entró metido, ganaba 2 a 1! Aquí la toma Lodeiro, el uruguayo Lodeiro la puso para Carrizo Entró bien Lodeiro, el leto viene para Carrizo, viene para Carrizo ¡El centro viene, 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 viene! ¡Con, con, 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 con! ¡Palacio! ¡Gol! 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 de Boca el picante Palacio el picante Palacio el centro que llovió a la izquierda que rizo, que rizo pero con centro llegando en profundidad apareció Palacio Palacio para Boca 3 Olimpo 1 41 minutos a la Boca se lleva la victoria en la bombonera Boca 3, Olimpo 1 Palacio el picante de Boca feliz por el resultado gritalo y festejalo y abrazate como hincha de Boca 3 a 1 va a ganar Boca y se le lleva a Caleri va a Boca por el cuarto viene Caleri rebotó en Moiray la pelota al córner Boca 3, Olimpo 1 muy bien el picante Palacio Boca 3, Olimpo 1 gol de Palacio Leto la tranquilidad de Boca para definir el partido el arranque del Odeiro para Carrizo que Carrizo siempre te gana en velocidad la metida atrás se apareció Palacios que está metido en el partido que entró bien no había entrado bien que después del gol entró mejor y ahora se pone 3 a 1 liquidó el pleito Boca y un partido que viene cerrado pero que con los jugadores que tiene Boca en cualquier momento lo puede ganar y eso que el 9 no ha jugado hoy